El ministro de Economía, Axel Kicillof, arribó a la ciudad de Nueva York para exponer esta tarde sobre la reestructuración de la deuda soberana en la sede de las Naciones Unidas. Kicillof hablará en un encuentro del grupo de los 77 más China respecto de la batalla legal de la Argentina con los fondos buitre que no tomaron parte en las dos reestructuraciones de la deuda del país. El funcionario llegó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman. ¡Gracias!